bien el siguiente proyecto que voy a encarar tiene que ver con la joyería sí pero en este caso no sé si se logra percibir voy a trabajar volumen en estas piezas que son bastante grande en una pechera bien grande y estoy realizando lo que es un embutido y golpeando las chapas siempre tengan presente que para el embutido también es indispensable hacer el recocido primero o sea que yo voy a un primer cambio de temperatura en la chapa lo llevo hasta el punto donde está casi rojo pasando a la incandescencia en ese estadio se ablanda la chapa de cobre y después la mando al agua y empiezo a hacer el embutido en este caso no tengo moldes de madera así que estoy trabajando con unos repuestos que descartan en los talleres de autos y estos bulones imagino que es y acá ya tengo algo en que apoyar si yo apoyo la chapa acá y golpeo aquí en forma de espiral entonces la chapa empieza a tomar esa forma y va tomando lo que sería la concavidad ven va construyendo esa concavidad y así es como yo voy obteniendo el volumen